¿En el lado de mí? ¿En el lado de mí? ¿No? No, pero mío para mí. Otra vez con te vuelvo. ¡Cumpleamos feliz! Con este amor de a ti. ¡Cumpleamos feliz! ¡Cumpleamos feliz! ¡Cumpleamos feliz! ¡Que nos vuelva a cumplir! ¡Que nos quita el rey! ¡Que nos quita el rey! ¡Cumpleamos feliz! ¡Cumpleamos feliz! ¡Cumpleamos feliz!